Música Hola hola kimuchitas kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal de hoy Si les gustó el maquillaje que vieron y quieren saber cómo lo hice, sigan viendo este video Si son nuevas o nuevos no olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita para que así Youtube les avise cada que yo suba un video tutorial Así que bueno ya no les hablo más y empacemos Bueno el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje navideño Y voy a estar utilizando estas dos paletas de Lansi niñas Que son sus nuevas paletas que sacaron, la verdad es que están muy hermosas Y el link directo de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información Y bueno estos son los tonos, vean que hermoso Está super bella la paleta, a mi me encanta Este tono de aquí está hermosísimo Y bueno la otra paleta es, esta paleta de aquí realmente me super encanta Tiene colores así bien bonitos como de serpiente Entre verde, negro y pues colores así de serpiente La verdad es que me super encantó porque vean la portada también está muy 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 bonita Y la pigmentación pues ustedes ya saben las paletas de Lansi pigmentan super bien Y ahorita lo vamos a poner a prueba porque pues recién la voy a utilizar Entonces vamos a estar utilizando primero la paleta esta de aquí Que trae estos tonos bonitos y voy a estar utilizando el rojo ¿ok? Ya que vamos a hacer un maquillaje navideño Utilizando una brocha pequeña para que darle así como que forma y pues todo sea más fácil Entonces vengo y aquí ya me puse el primer niñas Pónganse primer antes ¿ok? Y me olvidé decir el detalle Bueno entonces como voy a hacer un corte voy a tratar de guiarlo nomás Así para no desperdiciar tanta sombra Pues como les dije la sombra pigmenta muy bien La verdad es que yo no tengo quejas de las paletas de Lansi Están muy perronas todas Las que me han tocado me encanta Yo soy fan de los chinos La verdad Entonces vean así nomás Así de fácil y ya Ahora con otra brocha vamos a estar difuminándolo para arriba O sea con el mismo color rojo le vamos a hacer un difuminado de transición Aquí Así Bueno dije con otra brocha pero con este nomás le vamos a hacer así Nomás poquito y luego le vamos a difuminar mejor con otra brochilla Ahora le vamos a estar aquí agarrando esta brocha que es de difuminar así súper amplia De los pelos y vámonos a estar difuminando todo en la parte de encima Para que así se haga un bonito pues difuminado Vean Vean así la diferencia Bueno bueno Entonces ahora sí voy a estar utilizando de la otra paleta Esta de aquí Vamos a utilizar el tono Verde Ah este verde Es el más fuerte Bueno este es muy oscuro Entonces este de aquí sería el que es lo indicado Navideño Entonces este Bueno ahí vamos a estar cogiendo también otra brochita pequeñita De esta si se preguntan dónde consigo estas brochas Pues las compré aquí en Japón en la tienda de un dólar Y pues no he visto en otras marcas La verdad Pero son muy muy útiles Bueno entonces vamos a utilizar el verde ese Y aquí le quito el plieguecillo que me salió Porque brota muy rápido Brota aquí digo ni que fuera planta Aquí Ahí Igual que en el lado Pues derecho le vamos a hacer aquí El izquierdo Preguesillos Le vamos poniendo la formilla Así Y aquí lo Este Se llama La parte de la profundidad del ojo Para que sea más profundo Y si Así Ahora Este Voy a jalar Para arriba Ok Hacer algo así Igual que el otro Pues Así primero ¿Verdad? Ahora vamos a difuminar Para arriba Le quito un poquito el exceso de la brocha De aquí Y Voy a A estar difuminando Un poquito Un poquito Para encima Ok Sigue ya colocar más Este sombra Nomás con lo que traigo Y con lo que voy a quitar De este lado Ahora voy a estar cogiendo Una brocha Que tenga verde Bueno Tengo esta de aquí Que utilicé Para el maquillaje De Lynch Creo Si no me equivoco Bueno Con ese mismo Sí Bueno Lo voy a aplicar un poquitito Del color Y voy a estar Aquí difuminando Pues nuestra sombra De transición Con el mismo Color de la sombra O sea verde No más que más bajita Pero igualito Y vamos a estar Colocándolo Pues en este sitio Lo voy a hacer De este lado Mejor Así Ya estamos Y listo Ay creo que Tapé o no sé Pero en este lado Le hago ok Ok Algo así Bueno Si quedó Perdón Colocando Este tono Aquí Ya que hemos Limpiado En esta zona Y pues necesitamos Un poquito De tono Rojo Porque se salió Un poquitín Y bueno Ahí ya quedó Así Bueno en el verde También tienen que Retocarle un poquito Aquí Y listo Y vamos a estar Sellándolo con un polvo Suelto Blanco Si tienen O con una sombra Este Blanca Yo estoy sellándolo Con polvo Suelto Blanco Aquí para que los pliegues Pues no se los levanten Y no se nos hagan pliegues Y listo Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es hacer un delineado Chicas Haciendo mi delineado Chicas Le voy a jalar aquí Y de aquí Le voy a rellenar Hasta aquí O sea No quiero que sea Como que tan Grueso Saben Más o menos Ok niñas Bueno ya me hice Lo que es el rostro Y pues el contorno Carita pescadito Ya saben Y a contornearse Por aquí La frente Y la nariz Y aquí para la papada Ya saben No se vayan a olvidar Y listo Ahora voy a estar Utilizando este rubor Bueno esta paleta de aquí Que era de revolución Y voy a estar Utilizando este tono De aquí Con una brocha Ok Con una brocha Así Esta de aquí Es la de Tuquer Entonces voy a Agarrar ese tono Y lo voy a estar Aplicando Justamente aquí Vean Para arriba Ahí Entonces agarramos Otro botón Y para arriba Y bueno Ahora con la misma paleta Voy a estar utilizando Este dorado Que está aquí De iluminador Niñas Y pues vamos a ponerlo Aquí Ahí Vean Que iluminador Tan perfecto Ok Ahí lo van difuminando Para que quede Perrón Y listo Bueno y ya En la parte de aquí Se delinea Con un lápiz blanco Para que el ojo Así se vea Más grandisito Y pues así Pues Se vea mejor Nuestro ojo Bueno entonces Ahora vamos a estar Poniendo rojo En la parte de aquí Y verde En la parte de aquí Abajo también Entonces Voy a estar Mirando para este lado Porque pues Está el espejo Vamos a estar Colocando El verde Que diga El rojo Así No sé Por qué Se se enfoca Enfócate Ok Niñas Bueno Aquí ya El verde Ya está También Ya quedaría así Entonces Ahora Vamos a hacer Es que es una recreación De unas chicas Es que puse en facebook De que Me pongan lo que quieran Para navidad Y pues bueno Me pusieron Esta foto De aquí Aquí está Tanis Y bueno Voy a recrear Ese Claro que no va a ser Perfectamente igual Porque pues No estoy copiando Tampoco Pues ahí yo le pondré Mis toques también Y vamos a ver Qué tal no sale El maquillaje Entonces Ok voy a hacer Un pequeño delineado Aquí en el lagrimal Niñas Bueno Ahora sí Vamos a estrenar El brillo De esta paleta Y voy a estar Utilizando este tono Este tono de aquí Que está muy 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 bonito La verdad Niñas Ni modo Como que se anda Desenfocando No sé qué le pasa A la cámara Bueno Ahí No más que mi cámara No me chota Y bueno En caso Bueno como ella no trae Delineado En sí Yo sí me puse delineado Entonces Yo le voy a seguir Del delineado Ok Ella lo saca De aquí al fondo Pero pues Bueno lo voy a sacar De aquí Ay niñas Ok Ahí vamos Ahí ya le hice un punto No Así Pues así va yendo La situación Después lo voy a hacer Así como que más bonito Pero pues ahora Lo primero Lo primero Así Luego por aquí Niñas Y la fregada Creo que niñas Bueno según somos un cable Según sí Y así Como que viene De aquí así Y ya pues yo lo voy a finalizar Justamente Aquí Bueno mal Mal no quedó Ok niñas Voy a estar utilizando Ahora esta paleta Que se activa con el agua Para hacer las lucecitas Entonces voy a estar Agarrando rojo Verde Azul Y amarillo Entonces Ahí le vamos a hacer Delineador Vamos a hacer pues aquí Los Los palitos Que supuestamente Son de los focos Aquí Y aquí Y aquí Y así todos O sea Sucesivamente Le metemos Uno aquí Pues otro aquí Será Otro aquí Otro aquí Entonces Como les dije Hagan una raya Luego De la raya Empiezo Como a Transformar A la cosilla A la lucecilla Así ven Así Entonces Aquí El último Tengo Estas cosillas Blanquitas De esta manera De esta manera También Me pasa el máscara De pestañas Ya en las Pestañitas De abajo Y entonces Voy a estar Poyéndome Las pestañas Bustizas Pues así Ya cambia Todo el maquillaje Así Ahora voy a estar Utilizando Este labial Que es de Gesen Mire Es el Daddy Se llama Daddy Y vámonos A poner Pues Y se ve Bien bonito Ok niñas Ya con el labial Ya he puesto Este Quería ponerle Unas piedrecillas Aquí a la esquina Estas brillantes Para que se vea Más bonito Lo veo muy triste Y pues así Niñas Oigan Creo que le voy a poner Más O sea Una piedrita En cada lado Más Porque pues Sí Creo Lo voy a poner Justamente Ahí Arribita Y este de aquí También Ambos lados Así que bueno Que mochitos Que mochitos Este de aquí Sería el final Pues del tutorial Espero que si les haya gustado El maquillaje A mí me super encantó Que bueno Espero que si les haya gustado No olviden dejar sus deditos arriba Compartan el tutorial Si les gustó Y pues bueno No olviden activar su campanita Para que sean las primeras En ver el tutorial Así que bueno Ya nos vemos Hasta el próximo videito Chao